Hola hola amiguitos fanáticos de Runescape sean todos bienvenidos a mi canal y para mí es un placer servirles comencemos hoy les traigo una guía básica de uno de los cuatro voces que activó la cual debe ser tres sobre dos y este voz es duke su seyus para mí es el voz menos complejo la mecánica es sencilla sólo estar pendiente de sus especiales cuáles son los requisitos o sus requerimientos ahí te los dejo ok hablemos en cuanto al gear aquí les dejo la parte derecha es lo menos eficiente la parte izquierda es lo más eficiente pero te dejo un dato este voz no tiene cofre por muerte lo que hace que cuando muramos paguemos por tumba y depende el gear que llevemos hay que pagar su costo que te recomiendo para que no pagues tanto cada vez que mueres si tienes el set de boy élite utilízalo mientras aprendes la mecánica a diferencia de otros voces duke su seyus no está disponible para luchar de inmediato él está en un sueño profundo y debemos despertarlos con bombas de venenos esto lo logramos con los recursos que están en la habitación del bosque que nos ofrecen para ello necesitamos un pestle amor y un pico y podemos encontrarlos en la pared si no lo llevamos ahorita el bosque está durmiendo necesitamos ingredientes para poder hacer las las bombas de venenos pero esos ingredientes están pegados a la pared está la parte izquierda en donde estoy ahorita recogiendo esos tres ingredientes para después machacarlos con el peste en la muerte este así que no hay que dejarnos pegar por ninguno de los dos ya que si nos paralizan lo que nos cae arriba este nos mantenemos así inmóvil unos segundos y de allí nos pega la luz y nos puede estar sacando como unos 60 70 de vida así que pendiente con esos muchachos una vez recogido los ingredientes de la parte izquierda y de la parte derecha necesitamos tres de cada uno una vez ya recogido dichos ingredientes los trituramos y vamos a proceder a estar en minando una piedrita que se encuentran en ambos lados está una piedra del lado izquierdo y está una piedra del lado derecho cual sea de las dos nos sirve simplemente hay que minar 12 piedritas de esa una vez teniendo todos los ingredientes vamos a procederlo a colocar a los barriles que están allí y ellos nos van a preparar los las bombas de veneno cuando tengamos esto nos preparamos y vamos a utilizar esas bombas con el boss activamos la protección amlé y el pietin muchachos y le tiramos el primer especial yo en este caso no tengo alabandos pero se la tiré con el arkin cuál es la mecánica golpe nos escondemos en el pilar golpe nos escondemos en el pilar aquí se tratan al principio 6 ataques los contamos tirado los 6 ataques del boss nos escondemos porque tira el primer especial que va a ser el ojo el ojo pelado su segundo especial es el escupe un gas para encender su respiradero cerca del jugador que en este caso nos sacará daño constantemente si no nos movemos de ese gas que hacemos nos vamos hacia el otro extremo hacemos la misma mecánica golpeamos nos escondemos cuando tire el ataque del ojo hacemos lo mismo a esperar que vuelva a lanzar el otro gas nos movemos y esta es toda la mecánica muchachos simplemente hay que estar atento porque cuando el boss empiece a bajar su vida él va a tirar los ataques más constantes por eso hay que estar pendiente ya cuando el boss cumpla menos de la mitad de su vida él va a escupir dos ácidos de gas así que hay que estar pendiente con eso muchachos porque si nosotros nos alejamos un poquito del boss y no lo atacamos en el momento nos va a pegar con su ataque mágico le tira una bola mágica y esa bola nos va a sacar mucho daño si no ponemos la protección a magia entonces ya no serían sus golpes a melee sino a magia constantemente nos va a estar sacando vida y allí podemos morir fácilmente por eso les recomiendo que no se atrasen ni no se adelanten a los golpes ni alejarse del boss para que esto no les suceda porque no queremos que nos ataque a magia ya que sus golpes son más dañinos así que esta es toda la mecánica muchachos y y y Gracias por ver el video.